¡Hola, bichejos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy tengo pelos de loca y estoy súper cansada. Vaya vidita llevo. Pero aún así aquí estamos, que no os falte ni un vídeo los domingos. Bueno, como veis por el título os voy a hablar de mi TBR. Me gustaría hacer entre marzo y abril, comienzos de primavera básicamente. Y es un poco peculiar porque, no sé si os acordáis que en diciembre tuve como... Diciembre en un pequeño bloqueo del que me salvaron los audiolibros. Básicamente porque no paro de trabajar y no paro de estar liada haciendo cosas. Y no me da tiempo, literal, no me da tiempo de sentarme con un libro. Entonces, sé que viene una época para mí en esta primavera que tampoco me voy a poder sentar con un libro. Lo que he hecho y he decidido es que, como ya sabéis que yo uso Storytel, pues mirar los libros que me llamaban mucho la atención, para certificar que los tenían en audiolibros. Y así estos meses que vienen para mí, un poquito ajetreados, poder escuchar estos libros sin necesidad de sentarme porque, oigan, no tengo tiempo. Así que nada, gracias Storytel por salvarme la vida una vez más. Bueno, las lecturas, la vida no, la verdad. He cogido seis para no ser muy ambiciosa. Y sobre todo son como muy diferentes. He cogido novela histórica, he cogido thriller, he cogido un poco de todo. Porque ya sabéis cómo soy yo. Vale, la primera es Los ausentes, de Juana Cortés. Es de Planeta. Y como digo, todas las que voy a decir la vais a encontrar en la app de Storytel. Y es un thriller psicológico. Y es que nos remontamos a El País Vasco en 2007, donde está Eta y al marido de Leire, Vicent, creo que es... Bueno, no sé si se dice así. Lo siento, de verdad. Lo siento, Vicent, digo yo. Bueno, pues a él, que es el marido de Leire, que es la protagonista, lo secuestra Eta. Y ella ve que esto va a acabar muy mal. Así que va a hacer lo que sea por salvar a su marido, ¿vale? Es un thriller psicológico. A mí me llamó la atención. Hace mucho que no leo nada sobre Eta. Creo desde Patria prácticamente. Así que muchísimo. Ha llovido ya unos cuantos años. Así que nada, tenía ganas de leer algo así. Por eso he escogido esta novela. Y ahora vamos con una novela histórica. La curandera de Atenas, de Isabel Martín. Y es que nos remontamos a la Grecia del siglo V a.C., si no me equivoco. La protagonista es Helena, que es de una buena familia. De hecho, su padre es un filósofo. Es el filósofo... Esperad, que lo tengo apuntado. Creo que su padre es Empédocles. Si lo he escrito bien. Total, que ella también es secuestrada. Vas a decir, ¿en serio, Paola? ¿Llevas dos libros y ya dos secuestros? Sí. Bueno, pues en este caso Helena es secuestrada y va a luchar a partir de ese secuestro durante toda su vida y va a ir pasando por diferentes oficios. Y claro, viniendo de una familia rica y adinerada, imaginais lo duro que puede ser. Pero lo que más me llamó para elegir este libro es que recibió un premio en el 2010 al mejor autor Nobel de novela histórica. Así que en cuanto lo vi, dije, pues hay que darle la oportunidad a esto. Obviamente. Es uno de los motivos por el que he cogido esta novela histórica. Vale, otra que me ha llamado mucho la atención, que la he visto en Storytel. Esta no sé, supongo que existirá en libro, ¿no? Pero nunca lo he visto en físico. Y es Tres grandes detectives en el que nos encontramos a Sherlock Holmes. Bueno, son como historias cortas de Sherlock Holmes, de Poirot y del padre Brown, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar historias cortas de esos tres detectives súper famosos. No sabía de la existencia de esto. Así que cuando lo he visto, he dicho, biblioteca, por favor, apuntado. Esto lo tengo que leer. Porque ya digo, no sé, no sé de qué va. No sé si son historias que existen y que simplemente están recogidas en este libro con tres personajes o son historias totalmente paralelas. No sé, ya os diré. Una que me habéis preguntado mucho si la he leído y no he podido. Así que la he metido en este TBR y es la primera novela que escribió Dolores Redondo que es Los Privilegios del Ángel. Su primera novela que ha sacado ahora Planeta. Celeste es la protagonista y me llamó mucho la atención. Había gente que decía es que no es como el bastán, adictivo y tal. Pero es que parece ser que es una novela que no tiene nada que ver. Que Celeste sufre como un trauma gordo y tiene que superarlo. Supongo que es una muerte porque se ve a la autora decir... O sea, hay una cita en la que dice que tuvo que ponerse en paz con la muerte y por eso escribió esta historia. Así que entiendo que algo le pasará a Celeste perderá a alguien o algo y tendrá que superar ese trauma durante toda la novela. Dicen que es una novela muy profunda muy intensa y como he querido coger un poco de todo pues... Y me habéis preguntado mucho por si había leído esta de Dolores Redondo que ya sabéis que yo he leído el bastán y todo esto te daré. Y todo esto te daré es una de mis novelas favoritas del 2018 creo que lo he leído, 2019 entonces tenía que darle la oportunidad. Que además todo esto te daré también la escuché en audiolibro, por cierto. Vale, y el Premio Planeta del 2018 que no lo he leído he leído el de este año el del anterior no sé si lo leí pero bueno, el del 2018 es Yo, Julia de Santiago Posteguillo es un libro que hay gente que no le ha gustado nada otro que sí que le ha encantado otros que no entienden por qué es Premio Planeta no lo sé es una novela histórica del 192 a.C. Y nada, quería coger otra novela histórica porque hace mucho que no cojo novelas históricas y por eso he decidido ponerme con estas dos la verdad es que las dos están ambientadas en Grecia y mucho antes de Cristo pero oye me apetecía la verdad era algo que no sé tengo mis épocas y ahora me apetece novela histórica hace mucho que no la leo y digo pues ahora y la última es una novela romántica bueno no sé si es romántica al uso pero a mí me ha llamado también la atención así que también tengo ganas de leerla y es de Elvira Lindo a corazón abierto y es que Elvira lo que ha hecho es ficcionar a sus padres ¿vale? ficcionar a sus padres es decir que convierta a sus padres en personajes de ficción y nos va a hablar de la vida de ellos pues en Madrid y bueno toda su vida a partir de la posguerra en España creo que estaba ambientada en 1939 una cosa así de hecho podemos incluirla en una novela histórica romántica puede ser ¿habéis visto que me ha dado por la histórica ¿no? pues ya está y bueno también me apetecía leer algo así no sé yo voy mirando la sinopsis voy mirando críticas si hay novelas que me llaman la atención de antes y no la he podido incluir no la he podido leer así que bueno pues aquí están las seis no me he puesto más porque quiero ser buena y leerlas todas y además que quiero leer alguna en físico que tengo aquí entonces bueno más o menos voy intercalando no os enseño las que quiero leer en físico porque no sé si me va a dar tiempo literalmente entonces no os quiero poner en TBR algo que a lo mejor pues si eso os lo incluyo en el siguiente TBR porque puede que sea más probable que las lea lo llevo mal lo llevo mal chicos lo llevo mal y como siempre ya sabéis que colaboro con Storytel así que este vídeo está patrocinado por ellos y aquí tenéis como siempre en la descripción el link donde os lleva a 30 días gratuitos en vez de 14 que suele dar la aplicación pues tenéis 30 días con mi link que tenéis aquí abajo yo os lo recordaré por las redes sociales si me seguís ya sabéis que es una app de audiolibros en español en inglés incluso entonces vais a encontrar muchísimos como estos que os he puesto yo aquí me da tanta alegría ver que todos me escribís diciéndome por tu culpa estoy en Storytel me ha enganchado un montón me encantan los audiolibros no quería darle la oportunidad pero después de haber hablado tanto de ellos ahora no los puedo dejar entonces me pone muy contenta y me encanta recomendar cosas que a mí me gustan y que sé que os van a gustar así que eso tenéis abajo el link para que obtengáis 30 días de prueba totalmente gratuitos después no lo vais a querer dejar ya os lo digo yo además apuntaros porque puede que el mes que viene haya sorpresas solo digo eso solo digo eso hello aquí la Paola de la edición en el momento de la grabación yo no sabía que os lo podía decir pero los que me seguís en Instagram esto lo habéis visto bueno mi puerta abierta no esta esta captura de vídeo que os voy a dejar por aquí y es que sí gracias a Storytel estamos grabando el audiolibro de A ojos de nadie de mi novela espero que os guste muchísimo no sé exactamente cuando podrá ver la luz pero espero que para el mes que viene lo tengáis no lo sé seguro ya os lo digo esto es un hablar por hablar pero yo espero que sí y ya lo puedo decir y me hace toda la ilusión del mundo así que muchísimas gracias porque esto es gracias para calar redundancia a vosotros y a vosotras muchas gracias por estar aquí decidme si habéis leído alguna de estas novelas y sin spoiler por favor si os han gustado o no dejádmelo por aquí en los comentarios si ya tenéis vuestro TBR planteado del mes o de primavera y como siempre manita arriba si os ha gustado suscribiros al canal si no os habéis suscritos y era la primera vez que me veis para seguir viendo vídeos como este y yo como siempre os veo en el próximo chao bichejos chau chau chau